Hola, muy buenos días. Soy el doctor Raúl Gutiérrez Patiño, académico investigador del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad y profesor de asignatura en los departamentos de Derecho, Estudios Internacionales y Reflexión Interdisciplinaria de la Universidad Iberoamericana. El día de hoy vengo a platicarles sobre este capítulo del libro que escribí sobre el papel de la autodeterminación en México para la resolución de los conflictos territoriales en el marco del IV Congreso Internacional Diversitas de la Universidad de Salamanca, España, sobre la inclusión, la diversidad y el género. En primer lugar, el reconocimiento a la autodeterminación de los tolos y comunidades indígenas favorece esta construcción de un diálogo horizontal en un contexto puricultural. Esto facilita la cohesión entre sociedades para lograr la sinergia con el Estado y en ese sentido favorecer la creación de un Estado de Derecho que realmente materialice los alcances del desarrollo sustentable. La interculturalidad favorece el desarrollo de la gobernabilidad democrática y en ese sentido atender las irregularidades que laceran a nuestro tejido social. A consecuencia de las profundas asimetrías socioeconómicas que golpean a nuestra sociedad, el derecho a la autodeterminación se ha enfrentado y se enfrenta a retos de importante consideración, cuyas consecuencias derivan en el surgimiento de conflictos territoriales o que agudizan los conflictos territoriales en detrimento del entorno natural. En este entendimiento me gustaría puntualizar en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, cuando hablamos de qué se podría hacer para favorecer el desarrollo o fortalecimiento de la autodeterminación, favorecer los mecanismos de consulta y de participación ciudadana. En ese sentido, cuando se presenten o se abran mecanismos de consulta, que estos sean diálogos verdaderamente incluyentes, en donde se escuchen las posturas de ambas partes, donde no se imponga únicamente una visión marcada para la justificación de este tipo de proyectos, sino que se reconozca la cosmovisión, el entorno en el cual se desarrollan estas comunidades, y las visiones también y las consecuencias que pueden tener a largo plazo este tipo de infraestructuras o este tipo de proyectos que agudizan el desarrollo de conflictos territoriales. Habría que favorecer también la participación de acceso a la justicia ambiental, favorecer mecanismos de protección hacia víctimas y testigos en materia ambiental, favorecer esta sinergia con el propio Estado a efecto de que la procuración de justicia en materia ambiental sea verdaderamente una realidad, favorecer los mecanismos de participación y reconocer la importancia del derecho consuetudinario para el fortalecimiento del propio derecho estatal. En segundo lugar, hay que reconocer la importancia de México como un país pluricultural, como un país megadiverso, y en ese sentido la presencia de diferentes esquemas de desarrollo jurídico que favorecen el surgimiento de esquemas de gobernanza para la solución de conflictos, para el establecimiento de un auténtico Estado de bienestar, y cómo esto incide también en el fortalecimiento de los propios alcances de nuestro derecho constitucional. En tercer lugar, ¿por qué es importante un cambio de conciencia? ¿Por qué es importante reflexionar sobre esta interdependencia que tenemos con los derechos de la naturaleza? ¿Y cómo se materializa este cambio de conciencia a través de la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas? Habría que empezar a reflexionar sobre nuestros impactos como sociedad en detrimento del entorno natural, nuestra visión marcada sobre el consumismo y lo que a ello conlleva. ¿Cómo podemos superar estas barreras a las cuales nos hemos adscrito como sociedad para tener una mejor calidad de vida? El cambio de conciencia en ese sentido nos invita a reflexionar más allá de lo que creemos necesario para poder vivir bien. Las comunidades indígenas favorecen este cambio de conciencia toda vez que manifiestan un actuar diferente respecto a lo que se considera calidad de vida, más allá de un mecanismo netamente depredador, en el cual estamos acostumbrados desde las sociedades occidentales, mecanismos de inclusión, mecanismos de responsabilidad, mecanismos de empatía, mecanismos de sinergia también entre nosotros mismos, y cohesión entre nosotros como sociedad. Al favorecer este diálogo pluricultural o al reconocer esta existencia de la pluriculturalidad de la nación mexicana, reconocemos que existen también diferentes mecanismos para poder garantizar el desarrollo de la gobernanza de diferentes aspectos jurídicos, que además se encuentran debidamente consagrados dentro de nuestra Constitución. En este orden de ideas, el proceso de gobernanza, que se encuentra inscrito dentro de los diferentes regímenes jurídicos, que se encuentran también protegidos por la propia Constitución, nos lleva al hecho de asumir nuestra responsabilidad como sociedad para justamente hacer valer los usos y costumbres, los mecanismos de cohesión de las comunidades indígenas para el fortalecimiento de su propia autodeterminación a efecto de poder hacerle frente a las irregularidades del propio Estado. Cuando hablamos de estos cambios de conciencia o por qué es importante favorecer el cambio de conciencia, vamos a un aspecto que nos obliga a nosotros mismos a abordar el estudio de la autodeterminación desde un ámbito que tenga profundos impactos en nuestra cotidianidad. Hay que enfatizar el hecho de que el marco jurídico ambiental debe asimilarse desde una óptica transdisciplinar para garantizar el respeto absoluto de los procesos de gobernanza, como medio para evitar el surgimiento de conflictos territoriales y procurar la solución integral de los mismos. El reconocer el papel y los alcances de la autodeterminación favorecería la construcción de un cambio de conciencia, favorecería la construcción del Estado de Derecho hacia la evolución, hacia un Estado constitucional en ámbitos del derecho ambiental y con eso fortalecer nuestra cosmovisión como sociedad mexicana, una nación multicultural, una nación mega diversa, una nación que depende justamente de la cohesión de la sociedad para poder fortalecer nuestra relación con el Estado y en ese sentido generar el auténtico Estado de bienestar. El cambio de conciencia se inscribe en el ámbito de reconocer al otro, reconocer la otredad, reconocer su importancia, reconocer sus implicaciones, reconocer el papel que tiene para fomentar el ejercicio del bienestar colectivo. Ello nos lleva, como lo dije hasta un momento, en la deconstrucción de esta noción que tenemos por calidad de vida, lo que entendemos por Estado de bienestar, lo que entendemos incluso por justicia. Recordemos que en el marco de la justicia ambiental, la justicia como concepto no podemos limitarla únicamente a darle a cada quien lo que le corresponde, sino en garantizarle a todos una auténtica calidad de vida. Esta deconstrucción de lo que entendemos por calidad de vida a través de la autodeterminación, a través de los alcances de la autodeterminación, a través del fortalecimiento de los procesos de gobernanza, que no es otra cosa que favorecer los procesos de inclusión, representan el desarrollo de la propia gobernabilidad democrática del Estado. Un concepto de democracia que se inscribe más allá de una práctica de suprágio. Un concepto de democracia que está directamente ligado a generar un sistema de vida en donde se mejore continuamente la calidad de la misma. Un sistema orientado hacia el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Todos aquellos proyectos, todos aquellos elementos que se consagren bajo esta tesitura, pues tienen que, se articularán de mejor manera en el sentido de fomentar esta inclusión, esta pluralidad. Hay que favorecer también los mecanismos de acceso y procuración de justicia en materia ambiental. Hay que favorecer los mecanismos de protección a víctimas y testigos en materia ambiental también. Y habría que poner la reflexión en torno a qué hacer para fomentar este diálogo incluyente desde la sociedad. Me despido, quedando muy cordialmente a sus órdenes. Muchas gracias.